Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Jonás, capítulo 3, versículo 5 al 10. Declara la palabra del Señor. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a orar. Oh Padre, nos acercamos a Ti para implorar la bendición de la manifestación de Tu Espíritu por medio de la explicación y aplicación de Tu Palabra. Ven pues a visitarnos, que Tu gracia salvadora traiga salvación, que los hombres perdidos y en sus delitos y pecados conozcan el poder libertador de la gracia. Te suplicamos que, a través de las Escrituras, los hombres conozcan a Cristo, y sean salvos de la ira venidera. Danos un corazón para oír y escuchar. Usa Tu Palabra y capacita a Tu siervo. Te lo suplicamos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Después que Dios puso nuevamente a Jonás en el oficio profético, le envió a Nínive. Y le envió a aquella gran ciudad con un mensaje aterrador. Este mensaje predecía la destrucción de esta ciudad. Los habitantes de Nínive, impresionados y muy afectados por el mensaje, creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se volvieron de sus malos caminos a Dios. Al ver su arrepentimiento, Dios tuvo de ellos misericordia. La Biblia dice que se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Él se arrepintió de aquel gran mal. Hace algunas semanas, consideramos los elementos esenciales del arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Ellos creyeron el mensaje de Dios, trataron su pecado a cabalidad, y pidieron misericordia a Dios, y lo hicieron con esperanza. Estos son los tres elementos esenciales del arrepentimiento verdadero. Ahora, antes de pasar al último capítulo del libro de Jonás, quiero considerar con ustedes algunos factores sobresalientes del arrepentimiento de los ninivitas que no debemos pasar por alto. En esta mañana, vamos a estudiar uno de esos factores. Haremos una pregunta, y ahí quedará nuestro sermón de esta mañana. Consideremos uno de los factores sobresalientes del arrepentimiento de los ninivitas, y este fue el temor. El temor. Observen el lenguaje del versículo 9. El rey de Nínive dijo, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta, y se aparte del ardor de su ira, y no perezcamos. El ardor de la ira de Dios, aquí habla del juicio de Dios contra Nínive. Dios arrasaría la ciudad de Nínive. Sus habitantes serían destruidos. La gran ciudad sería reducida a meros escombros, y todo esto debido a la maldad de sus habitantes. Al oír del mal que Dios traería sobre Nínive, el rey se atemorizó y en gran manera. El temor de perecer por el ardor de la ira de Dios sobrecogió al rey y a sus súbditos. Fue el temor del ardor de la ira de Dios que se adueñó de los pensamientos y del corazón del rey. Este temor fue una de las cosas que Dios usó poderosamente tanto en el rey como en los ninivitas para volverles de sus malos caminos de superdición y violencia a Dios. Ellos, los ninivitas, clamaron a Dios para implorar misericordia, para buscar el perdón y la liberación. La fe en el contenido e implicaciones del mensaje de Dios fue lo que produjo el temor que estos hombres sintieron. Ellos creyeron el mensaje, creyeron a Dios, creyeron que Dios no ignoraba sus acciones pecaminosas. Los ninivitas creyeron que estas malas obras ofendieron a Dios. Provocaron su disgusto, provocaron su ira contra ellos. Recuerden, estas personas oyeron como Dios desató sobre el mar un fuerte viento y una gran tempestad en el mar. ¿Para qué? Para castigar al profeta desobediente. La ira de Dios cayó sobre este hombre que después de haber sido lanzado las profundidades del mar, se vio en el vientre de un gran pez. Allí esperaba su muerte. Y si Dios no lo hubiera tratado según su gran misericordia, Jonás hubiera muerto en aquel lugar. Todo esto llevó a los ninivitas a entender que uno no puede ni debe tomar ligeramente las amenazas de Dios. Especialmente cuando Él dice que en cuarenta días ellos serían destruidos. Temibles son los juicios de Dios. Él sin ninguna dificultad arrasa a regiones. Un terremoto suyo puede producir un efecto desbastador mayor que el de la bomba que cayó sobre Hiroshima. El profeta Nahum describe esta ira en el capítulo 1, versículos 2 al 6. Oigan lo que el profeta dice al describir la ira de Dios. Él dice, versículo 2, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota. Languidecen, basan y el carmelo y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante Él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en Él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante Él. Estos versículos nos enseñan que la ira de Dios es espantosa, que Dios gobierna todos los elementos y fenómenos y todas las cosas en esta tierra de tal modo que Él puede utilizarlas ¿para qué? Para traer juicios, para castigar a los hombres por su pecado y por su maldad. El comentario de Stigman sobre la ira de Dios es correcto. Él dijo, Dios está furioso y no se trata de una ira caprichosa como la de un niño. No hay nada caprichoso ni de egoísta en la ira de Dios. Es una ira controlada pero terrible y temible de contemplar. Pueden ustedes hacerse una idea de lo terrible de la ira divina si se tiene en cuenta el hecho de que todas las palabras hebreas que significan ira aparecen en estos seis versículos que yo acabo de leer. Las palabras son celoso, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza y furor. Todas estas palabras describen la ira de Dios. Los celos son ese celo consumidor por una causa que se siente en lo profundo del corazón. Y no se refiere aquí a esos celos tontos de los que en ocasiones hacemos gala, sino de la preocupación sobrecogedora que siente Dios por lo que ama. Su venganza o retribución es su ira, esa ira que se desencadena, que se describe aquí con toda su negrura. La palabra ira significa literalmente echar espuma por la boca. Estos son términos muy pintorescos. La palabra ferocidad quiere decir literalmente en hebreo calor. La palabra furia que quema. He aquí Dios en una pasión ardiente llevado a una ira terrible y destructora. Esta ira arde contra el pecado y contra el hombre que peca. El rey y los habitantes de Nínive sintieron gran temor ante el ardor de la ira de Dios que estaba a punto de derramarse sobre ellos y sobre aquella gran ciudad. Esta ira infundió tal temor en ellos que se detuvieron, dejaron cualquier otra preocupación o cosa a un lado y clamaron a Dios con fuerza y aún más tomaron en serio esa amenaza pues dice la Biblia que se apartaron de sus malos caminos. Aunque el amor del Señor atrae a algunos a gustar de la bondad salvadora de Dios y otros son impulsados tiernamente a entrar en su reino mediante las promesas y los ruegos de la misericordia perdonadora de Dios, la mayoría de los pecadores son encaminados a entrar en el sendero que conduce a la vida cuando son confrontados con la ira de Dios que arde contra ellos por sus pecados. No negamos que muchos por cuerdas de amor al ver las promesas del Señor al ver y entender lo que el Hijo de Dios hizo para salvar a los hombres sean atraídos al Señor y a la salvación por tal realidad. No negamos tampoco el hecho de que mediante esas promesas y los ruegos de Dios por medio de su palabra y de sus siervos muchos hayan sido empujados a entrar al reino de los cielos pero hermanos esta es una gran verdad la mayoría de los pecadores son encaminados a entrar en el sendero que conduce a la vida cuando son confrontados con la realidad de que la ira de Dios está sobre ellos y vendrá finalmente sobre ellos para destruirlos. esta fue la característica distintiva del ministerio de Juan el Bautista él llamó a los hombres a huir de la ira a huir de la ira venidera mediante el arrepentimiento Mateo capítulo 3 versículos 7 y 8 esta era la característica distintiva de la predicación de Pablo hechos capítulo 24 versículo 25 dice que al disertar Pablo sobre la justicia el dominio propio y el juicio venidero Félix atemorizado dijo vete por ahora una de las cosas que caracterizaron el ministerio del Señor Jesucristo fue su enseñanza sobre el juicio venidero en Mateo capítulo 10 versículo 28 Jesús hablando a los discípulos les dijo y no temáis a los que matan el cuerpo pero que no pueden matar el alma más bien tened más bien más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el en el infierno si no somos cuidadosos podemos enfatizar el temor de tal manera que demos una impresión equivocada del carácter de Dios y que esto no permita que el pecador pueda percibir la misericordia divina y depender de esta misericordia para la salvación de su alma si no somos cuidadosos podemos ser culpables de cometer este error pero por otra parte podemos enfatizar tanto y tanto o desmedidamente la bondad de Dios y dar una idea distorsionada de su amor a tal punto que los pecadores no tomen en serio la ira de Dios que está realmente sobre ellos podemos enfatizar tanto desmedidamente el amor del Señor que los pecadores no vean la necesidad de clamar con fuerza a Dios como lo hicieron los ninivitas para que Dios les perdonara para que Él apartara de ellos el ardor de su ira sobre esto es oportuno citar la pregunta y la respuesta que otro hizo al tratar este asunto y es la siguiente estamos en peligro de que la gente sienta tanto temor que no puedan moverse a echar mano de la esperanza que se ofrece en el Evangelio la respuesta no hay tal peligro generalmente no hay tal peligro especialmente en la sociedad en que vivimos pues en esta sociedad hay una ausencia casi total de cualquier temor que nace de la fe en aquellas verdades que son calculadas a producir temor santo ese temor que lleva a los hombres a detenerse y a buscar la misericordia de Dios porque han entendido se han dado cuenta ante la proclamación de la palabra de Dios que es realidad Dios está hidrado contra ellos su ir está sobre ellos el ardor de su ira si fuéramos a evaluar si fuéramos a evaluar muchos ministerios veríamos que la gente vive muy despreocupadamente porque están muy seguros de que ese Dios que es amor realmente no les destruirá de manera que pueden continuar en la iglesia pueden escuchar al ministro y no prestar atención porque Dios es tan bueno que no podría echarme a mí al infierno podemos enfatizar desmedidamente el amor de Dios a tal punto que los pecadores no sientan el temor que deben sentir en la mayoría de las iglesias hoy está la ausencia casi total de cualquier temor que nace de la fe en aquellas verdades que son calculadas a producir temor santo el pastor Albert N. Martin ha señalado correctamente que hay ciertas verdades que deben engendrar temor en los corazones de los pecadores que las creen tales verdades tienen que ver con la identidad de Dios como el gobernador moral del universo al cual todas sus criaturas tienen que dar cuenta estas verdades incluyen el hecho de que Dios ha dado a conocer su mente y su voluntad para sus criaturas en términos de normas morales de carácter absoluto es decir incondicionales incuestionables terminantes finales incontrovertibles y que su mente y su voluntad por sus criaturas se encuentra en su ley resumida en el decálogo los diez mandamientos estas verdades incluyen el hecho de que Dios requiere obediencia a su ley a pena de muerte y que la expresión culminante de aquella muerte es el infierno en todo el terror y el horror de aquello que la Biblia describe como el lago de fuego y las tinieblas de afuera donde será el llanto y el crujir de dientes el pastor reconoció también que es posible enfatizar tales verdades así como cualquier verdad de manera excesiva pero él aseveró correctamente que por lo general este no es el peligro de la iglesia moderna al contrario tristemente la iglesia de hoy ha funcionado como una compuerta abierta a través de la cual conceptos erróneos de dios han inundado la sociedad de tal forma que hay personas que se atreven a tomar la posición de portavoces de dios mientras que viven en una desobediencia abierta a algunos de los preceptos más fundamentales de aquel dios en cuyo nombre pretenden hablar hay iglesias que se atreven a ordenar al oficio pastoral no solo mujeres sino hasta lesbianas si dios es tratado con desdén en su propia iglesia la carencia de temor a dios en la mentalidad de la sociedad en general no debe sorprendernos ahora por qué razón algunos de ustedes carecen totalmente del temor que sintieron los ninivitas ante el juicio de dios por qué algunos de ustedes aquí no tiemblan ante la perspectiva de que el ardor de la ira del omnipotente puede destruirles la razón principal es vuestra incredulidad vuestra incredulidad sencilla y claramente ustedes no creen si ustedes creyeran la palabra del dios vivo sentirían gran temor y terror sentirían el temor y el terror que sintieron los ninivitas cuando el profeta les dio que en 40 días dios arrasaría la ciudad los habitantes de ninive creyeron a dios no hubo algo espectacular que se manifestó en aquel momento algo un milagro algo así extraordinario que les llamó la atención no el profeta llegó entregando el mensaje de dios dando el testimonio acerca de lo que dios había hecho en su vida y los habitantes de ninive al oír la palabra de dios creyeron a dios esto esto significa que ellos entendieron algo del carácter de dios algo de su santidad algo de las demandas de su justicia que exigen que él como juez justo de la tierra castigue y destruya al pecador por su pecado al pecador por su endurecimiento al pecador por su rebeldía al pecador porque no quiera arrepentirse de sus pecados pues escrito está en letras indelebles la paga del pecado es la muerte la paga del pecado es la muerte que hará dios con aquellos que no le honran que violan su ley que no se someten a su autoridad que no guardan sus mandamientos que no le aman con todas las facultades de su ser con todo su corazón con todas sus fuerzas con toda su alma con toda su mente que hará dios con aquellos que están llenos de toda injusticia maldad avaricia y malicia con aquellos que están colmados de envidia homicidio pleitos engaños malignidad que son chismosos detractores aborrecedores de dios insolentes soberbios actanciosos inventores de lo malo desobedientes a los padres sin entendimiento indignos de confianza sin amor despiadados que hará dios con estos pecadores su juicio según las escrituras según el testimonio de cristo su juicio caerá sobre ellos pues escrito está más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación justa del juicio de dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras la biblia declara a los ambiciosos que no obedecen la verdad sino que obedecen a la injusticia dios dice ira indignación habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo mal pastor porque hablar tanto de estas cosas porque son muy pocos los sitios donde se habla acerca de estas cosas juan capítulo 3 versículo 36 declara que la ira de dios permanece sobre aquel que no cree y usted verá en la biblia de las américas dice aquel que no obedece pero también se puede traducir la palabra y puede ver esto en el margen de la biblia de las américas cree la ira de dios permanece sobre el que no cree la única razón por la que tú no sientes profundamente el temor que llevó aquellos hombres a implorar la misericordia de dios es porque tú realmente no crees a dios ni crees la palabra de dios esta palabra declara que cuando el señor jesús que cuando el señor jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego el dará retribución a los que no conocen a dios dios en cristo dará retribución a los que no conocen a dios es decir no han tenido una revelación de dios escrita ah pero también el señor jesucristo aparecerá para dar retribución a los que no obedecen el evangelio estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder dios declara tal cosa en su palabra pero mi amigo tú te sientas aquí hoy y todavía no la crees ah pero otro dirá pero si yo creo que eso que eso es verdad no mi amigo te engañas si realmente lo creyeras sentirías ese temor santo que te llevaría a aclamar como lo hicieron los ninivitas la ausencia de este temor santo es la evidencia contundente que tú todavía no crees si ahora mismo entraran en este lugar si ahora mismo entraran varios policías del pueblo de North Bergen en este lugar y un hombre con un aspecto creíble dijera hemos recibido un mensaje del departamento del FBI que un terrorista de un trasfondo religioso radical ha colocado una bomba en este lugar que explotará en 15 minutos por tanto deben salir inmediatamente de este lugar convencidos de que la policía dice la verdad todos menos dos personas salen inmediatamente de este edificio esas dos personas que no quieren salir piensan que lo que el policía dice es una broma por tanto no lo toman en serio la policía o el policía le dice que pasa porque no sale y muévanse las dos personas le responden no creemos lo que usted nos dice eso no es verdad que puede lograr el terrorista con la destrucción de este lugar nosotros somos hispanos no molestamos a nadie que es lo que está pasando usted cree que yo le voy a creer tal cosa un lugar desconocido como este que sacan ellos con colocar una bomba en este lugar en fin estas dos personas no toman en serio el aviso lo toman con como una broma no sienten temor y no sienten temor porque no creen que este edificio será destruido en 15 minutos por una bomba ahora pregunto si el policía dice la verdad ¿cambiará en alguna forma la realidad de que hay una bomba en este edificio simplemente porque estas dos personas no quieren creer lo que el policía dice no su incredulidad la ligereza con que tratan tal aviso no desarmará la bomba no cambiará la situación la actitud la simpleza y la incredulidad de estos dos individuos no cambiará lo que ha de acontecer en este edificio si los policías no logran desarmar la bomba este edificio debido a la bomba explotará y aquellos que se encuentren en este lugar cuando la bomba explote también serán destruidos mi amigo tú estás delante de Dios que creó y sostiene el universo y todo lo que existe en él y él por medio de su palabra te dice en este día que su ira permanece sobre ti permanece sobre ti por tus pecados y aún así si tú tomas ligeramente o a forma de broma lo que él te dice como aquellas dos personas que fueron avisadas de la bomba eso no cambia la realidad de que la ira de Dios todavía está sobre ti por tu pecado por tu rebeldía por tu incredulidad y no importa cuántas veces te digas a ti mismo que no hay una bomba esto no desarmará la bomba esto no cambiará la realidad de que la ira de Dios está por explotar sobre ti no importa cuántas veces te digas que no tienes que prestar atención a este asunto no importa si permites que el entretenimiento tus estudios y otras cosas te entretengan o lleven tu atención a otra cosa y puedas seguir viviendo como si nada estuviera pasando o como si la ira de Dios no estuviera sobre ti el punto es que la ira de Dios permanece sobre ti el que cree en el hijo tiene la vida el que cree en el hijo tiene la vida pero el que no cree al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él esto está sellado ninguna cosa cambiará la realidad a menos que tú creas el mensaje de Dios devuelvas de tus pecados a Dios implorando de él que él tenga de ti misericordia la Biblia dice en verdad en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida en verdad en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que oigan vivirán porque así como el padre tiene vida en sí mismo así también le dio al hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque él es el hijo del hombre no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección y juicio los hombres de Nínive creyeron a Dios y lo que ellos creyeron produjo en ellos gran temor un temor que les llevó a clamar con fuerza y perseverancia clamaron y clamaron para que Dios tuviera de ellos misericordia niños jóvenes adultos ustedes tienen que hacer lo mismo ellos los ninivitas con la poca luz que recibieron clamaron con fuerza y Jesús dijo los hombres de Nínive se arrepintieron al oír la predicación de Jonás y mirad algo más grande que Jonás está aquí y mirad algo más grande que Jonás por medio de la predicación del Evangelio en cumplimiento de su palabra el Señor Jesucristo está en este lugar y te dice aquel que conoce todas las cosas que conoce lo horrible del infierno que conoce en su propia experiencia el infierno al derramarse sobre él la ira de Dios cuando él tomó el lugar de pecadores él te dice escucha clama busca tómame en serio el alma que pecare morirá pero yo vine aquí hoy para que me dieran un mensaje que me animara a trabajar más con más ánimo en mi trabajo estoy desalentado mi amigo eso no es tan importante lo importante es tu relación con Dios y el destino eterno de tu alma por qué razón algunos de ustedes carecen totalmente del temor que sintieron los ninivitas ante el juicio de Dios por qué porque ustedes no creen se han sentado ahí y siguen en su incredulidad niños jóvenes adultos crean la palabra de Dios pastor como he de creer presta atención la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios clama a Dios y dile abre mis ojos para ver ten misericordia de mí aquellos que no creen la Biblia dice pero los cobardes incrédulos abominables asesinos inmorales hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte segunda muerte que es eso un lugar horrible de tormentos eternos que nunca termina pastor pero cómo es posible que Dios por una eternidad mantenga a las personas sufriendo de esa manera bueno cómo es posible que Dios haya creado este universo de la nada y lo sostenga eternamente querido joven adulto niño cree la palabra hoy para que ese temor de Dios venga a tu alma y te lleve al arrepentimiento a odiar tus pecados porque estos te llevarán al infierno hoy es el día en que tú debes arrepentirte hoy es el día que tú debes de reconocer el endurecimiento de tu corazón y esto debe espantarte cómo es posible que ante de la declaración y revelación de estas cosas yo esté y continúe en esta condición cree hoy y sé salvo arrepiéntete hoy de tu maldad amigo no esperes a mañana debes creer el mensaje de Dios hoy debes leer la Biblia debes orar debes dejar que el testimonio bíblico llene tu corazón de temor de un temor profundo que te lleve al arrepentimiento hoy es que tienes que arrepentirte esto es algo urgente ¿por qué? porque tú no sabes lo que el mañana traerá tú no sabes tú estás muy seguro de que tú vas a tener vida el día de mañana ¿cómo es que tú puedes creer tal cosa? te estás engañando estás dejando que tu corazón te engañe especialmente a la luz de lo que aconteció esta semana pasada cuando un tornado de una milla de ancho pasó por una región y arrasó todo lo que encontró niños murieron fueron a la eternidad sin Dios ah pero eran niños y no 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 Dios busca no según la edad sino lo que hay en el corazón y en el corazón Dios dice que todos tenemos un corazón perverso y corrupto suficiente para echar a cualquier persona a cualquier niño a cualquier hombre a cualquier mujer al infierno no te jactes de mañana que te enseñó el tornado de esta semana que te enseñó que te enseñó que tú controlas tu vida no Dios misericordiosamente te deja ver que nosotros no controlamos como nosotros pensamos que nosotros no tenemos el control de nuestra vida como nosotros pensamos que hoy estamos aquí de momento podemos salir podemos salir y si tú sales de este mundo como has vivido en este mundo sin Dios y sin esperanza estarás sin Dios y sin esperanza en el mundo venidero oye bien pero no en esta tierra mezclada con misericordia y bondad donde Dios oye cuando tú te quejas cuando te duele cuando tú lloras cuando estás enfermo y Dios en su misericordia Dios mezcla Dios mezcla su amor bondad y misericordia para hacerte cierto bien mientras estás aquí esperando que la bondad de él te lleve al arrepentimiento porque no mereces tal cosa Dios te dice a ti por medio de lo que pasó en lunes no te jactes de mañana no te jactes de mañana tú no sabes si tú tienes una hora de vida ¿cómo es posible? bueno una de estas personas que no les gusta tomar consejos y de momento le da con virar a la izquierda en vez de irse a la derecha fue uno de esos días se le olvidó y se fue y de momento como esto es una cuesta aquí no vio que venía un hombre embriagado a una velocidad le dio el cantazo al carro o al coche y tú saliste de este mundo sin Dios y sin esperanza y saliste de este mundo con un conocimiento que tal vez alguno de estos niños jóvenes o adultos que murieron no tenían tú entiendes que para ti este conocimiento este conocimiento es un gran privilegio pero ese gran privilegio trae sobre ti una gran responsabilidad y traerá sobre ti un peor juicio vivir con padres cristianos piadosos tener el lujo de recibir instrucción de tus padres tener el lujo de ver el ejemplo y el poder del evangelio en sus vidas de tal manera que ellos muestran lo que Dios ha hecho en sus vidas siendo padres bondadosos y buenos padres y dándote a conocer lo que tú más necesitas el evangelio que será de ti cuando estés en las manos de Dios hay da hoy es el tiempo de que te arrepientas no pospongas esto la tendencia del corazón a posponer lo que debe hacer conduce al olvido a perder ese sentido de urgencia con que se debe tratar este asunto no debes posponer tu arrepentimiento a un tiempo más conveniente porque no es algo seguro que ese tiempo vendrá Dios te dice en su palabra en el tiempo propicio te escuché en el día de salvación te socorrí he aquí ahora es el tiempo propicio he aquí ahora hoy en esta hora es el día de salvación no esperes más no esperes más creen Cristo descansa en Él Dios envió a su hijo y su hijo tomó el lugar de pecadores y sufrió el infierno en aquella cruz no podemos explicar este misterio pero allí Él dijo consumado es todo lo que tenía que sufrir para que los hombres pudieran pudieran conocer la salvación el perdón y la misericordia de Dios lo he sufrido consumado es he aquí el regalo de Dios para ti hoy he aquí la bondad de Dios para ti porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios Él dio Él dio Él dio lo que más quería para que todo aquel que en Él cree no se pierda no sea destruido sino que tenga lo opuesto vida vida en abundancia vida eterna cree entonces en Cristo y será salvo oremos oh Padre te damos gracias por volver a traer el mensaje del Evangelio y avisar a nuestros hijos a nuestros seres queridos a nuestros amigos del juicio venidero te suplicamos en esta mañana que tú abras los ojos del entendimiento para que ellos puedan ver y también los oídos del entendimiento para que puedan oír para que vean y oigan y sean convencidos y lleguen a creer tu palabra ven con esto a traer salvación no des descanso a ninguno de los que aquí están sin Cristo hasta que ellos descansen en Cristo te suplicamos por sus almas almas inmortales ten misericordia de nuestros hijos ten misericordia de nuestros amigos trae salvación te lo suplicamos en Cristo amén amén